La línea férrea Boadilla Abarca d'Alba se construyó entre los años 1883 y 1887. Durante esos cuatro años, dos mil obreros trabajaron explanando y horadando la tierra para abrir un camino casi imposible hacia Portugal. Para el establecimiento de la plataforma fue necesario un gran movimiento de tierras y construir 19 puentes metálicos y 20 túneles. El trazado del camino de hierro supera un desnivel de 630 metros en apenas 77 kilómetros. Este esfuerzo en el que dos centenares de hombres dejaron su vida, materializaba el sueño de aquellos almantinos que un día imaginaron tener una comunicación que les aproximara a Oporto, les trajera el progreso y rompiera la brecha de su aislamiento. Durante el trayecto, los viajeros van a disfrutar de dos paisajes diferentes. Los montes huecos de encinas y robles de las dehesas en el campo Charro, y los valles profundos y estrechos de los ríos Águeda y Duero, ya en el Abadengo y las Arribes. Desde la fuente de San Esteban, la vía recorre la penillanura salmantina, avanza sin sobresaltos y cruza el río Yelte sobre un hermoso puente metálico. Se llega a Villavieja, tras haber atravesado las tierras de Boada, Retortillo y Villares de Yeltes. Durante un siglo, hasta su cierre al tráfico en el año 1985, el ferrocarril actuó como elemento vertebrador de la zona noroeste de la provincia de Salamanca. Facilitó el intercambio económico y cultural, el transporte de mercancías y personas entre España y Portugal. Esta infraestructura suavizaba, aunque solo en parte, el alejamiento de las comarcas de frontera, respecto de los flujos económicos y de poder provincial, regional y nacional. El ferrobús llega a la estación de Villavieja. En otro tiempo, los muelles de carga estaban llenos de curtidos, piedras de granito y otras mercancías que los artesanos del pueblo producían. Las reses de carne y de lidia de las ganaderías cercanas subían a los vagones mediante un embarcadero de piedra. La vía traía vida y la estación era punto de partida, lugar de llegada y de encuentro. La infraestructura ferroviaria, con sus trenes de mercancías, ferrobuses y convoyes, eran parte del día a día de sus gentes. El ferrobús se va. Con su imagen y sonido acompasado, constituye parte de nuestra memoria colectiva. El hermano marchaba a estudiar. Los amigos íbamos de fiesta al pueblo vecino. La carta a los familiares lejanos salía en el vagón correo. Padre iba a la ciudad. Su traquetreo nos sacaba de nuestro aislamiento. El tren cruzaba veloz el puente y se alejaba, pero otros muchos volverían. La baja rentabilidad de la vía férrea, a pesar de su importante valor socioeconómico, motivó la nula inversión en su conservación y mantenimiento, e implicó su posterior cierre y abandono. Atrás quedaron los esfuerzos e ilusiones de muchas personas. Inútiles las vidas perdidas. Desperdiciadas las inversiones, vacías las estaciones y atrapados en el tiempo los caminos de hierro. En las proximidades de la vía, el agua de lluvia se remansa en charcas, lagunas y albercas. Lugares de reposo de la abundante avifauna. Abrevaderos para el ganado. En estas dehesas, los herales aprenden a ser toros bravos. Llegamos a la estación de Cerralbo y Olmedo, después de atravesar los campos de Bogajo y Fuente Leante. La orilla izquierda del río Camaces se alcanza por medio de un hermoso puente metálico, construido con vigas de cruz de San Andrés. En estas tierras, los suelos son pobres. La cubierta vegetal es escasa. Abundan los pastizales y solo una pequeña parte es tierra cultivable. También hace 100 años, la locomotora de vapor detenía su marcha en mitad del puente. Mientras la máquina se servía de la aguada cercana, los viajeros descendían y apoyados en la barandilla, contemplaban el curso del río y la serenidad que transmite el paisaje. La marcha se reanuda. La bicloneta deja atrás el puente y nos acercamos poco a poco a la estación de Lumbrales. El joven aprendiz de factor avisa del cercano paso a nivel sin barreras. El viajero se siente ahora protagonista. Subido sobre la máquina rodante, se integra en el paisaje. La pendiente hace más favorable el camino, que se adentra poco a poco en el parque natural de las arribes del Duero. Sin esfuerzo, se alcanza la estación de Hinojosa de Duero. Desde el terraplén, se observa el río Duero encajonado. En la otra orilla, el vecino Portugal. Tropezamos con los enebros ojumbrios. La morfología del terreno se quiebra. A los terraplenes le siguen trincheras excavadas en el granito y la pizarra. En una sucesión continua, que nos recuerda al gran movimiento de tierras que hubo que realizar en su construcción, con la única ayuda de carros y caballerizas. Hacia Fregeneda, biclonetas y ovejas. Antes de llegar a la estación de la Fregeneda, cruzamos la ribera del Frolla sobre un viaducto construido en pendiente. Las vigas principales son de cruz de San Andrés. Y los aparatos de apoyo son de rodillos de rótula. Esta obra de ingeniería, constituye un magnífico y valioso ejemplo, de cómo realzar el atractivo de un paisaje natural, mediante la inclusión de una obra pública. La tecnología y la naturaleza se complementan, y el resultado es la singular belleza del conjunto. La estación de Fregeneda vista 17 kilómetros de la frontera con Portugal. Los 200 metros en horizontal son escasos para albergar todos los edificios de una estación internacional. La naturaleza abrupta del terreno, y la cercanía del arroyo de Valdenoguera, determinó el emplazamiento existente como el único posible. La cantina, los dormitorios, la agencia de aduanas, los despachos de guardia civil y policía, esperan a pesar del olvido del tiempo al viajero. La naturaleza abrupta del terreno. La naturaleza abrupta del terreno. La naturaleza abrupta del terreno. Gracias.